Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al salón de plens de la nuestra estimada y bienvenida ciudad. Es un gusto y un orgullo poder presidir este aniversario de 25 años en la que yo digo es la sala más importante de la ciudad de Mataró y además también hacerlo de tanta gente conocida, tantos buenos amigos y amigas. Empezamos el acto, como os decía, en esta conferencia murió el 25 aniversario del Centro Cultural Mandat, Nuestra Señora del Rocío Divina Pastora de Mataró. Y lo hacemos, lo hacemos en un primer parlament del seu president, Sebastián Pérez. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, señor alcalde, señores regidors de l'Ajuntament de Mataró, moltes gracias a todas las entidades andaluses de aquí de Mataró y amics de otras ciudades, miembros de la comisión del 25 aniversario de la nuestra entidad Divina Pastora de aquí de Mataró, y hermanos y hermanas todas de la nuestra entidad, veíns y veínes de la ciudad, gracias a tothom por venir y hoy es un día muy importante para nosotros. Hoy nos han abierto las puertas la casa grande de aquí de l'Ajuntamiento de nuestra ciudad. Con ello entendemos que nos abren las puertas de la ciudad. Y de la ciudad venimos hoy a decirle, a contarle, que la Divina Pastora de Mataró cumple hoy un cuarto de siglo, que no es poco. Que el movimiento rociero de Mataró existe, es amplio, dinámico, muy dinámico, y nos gusta llevar el nombre de la ciudad por toda Cataluña y por toda España. Lo llevamos a Barcelona, a Cerdañola del Valle, a Montornés del Valle, a Tarrasa, a la Aldea del Rocío, donde en agosto volveremos, en la quincena de agosto, en Frontiñán, que está en el suroeste de Francia, con quien compartimos, aparte del Mediterráneo, compartimos lo que es el sentimiento andaluz y rociero. Y, bueno, andaluz, puesto que la entidad es andaluza, lo somos. La entidad cultural andaluza y entidad cultural andaluza catalana. Que es muy bonito compartir y es muy bonito sumar. Qué bonito es poder tener dos tierras, amarlas, quererlas, a ambas por igual. Una de origen y otra de destino, o sea, de acogida. La inmensa riqueza a la que pasamos a rechazar, la que queremos aprovechar y a la que aportamos en nuestro trabajo de convivencia y difusión cultural. Esperamos que esto siempre siga así. La doble tierra. La verdad es que debemos rechazar... La doble tierra. ¿De verdad debemos rechazar un doble amor? ¿Tanta riqueza? Yo creo que no. Pues yo no pienso rechazar algo que me enriquece y que me engrandece. Sumemos que para eso estamos las entidades, la sociedad civil, la sociedad capital de la tierra y la capital social de la ciudad, para sumar. Un cuarto de siglo, que se dice pronto, un cuarto de siglo, consona, ¿eh? Ligamos a Mataró, estamos ligados a Mataró, estamos también ligados a Cirera, donde tenemos nuestra parroquia. Estamos ligados a Cerdañola, donde no solo tenemos nuestra sede, sino que participamos en el plan integral, en la taula de entidades, de manera activa. Llevamos un año preparando nuestro aniversario con una comisión con personas que son de la entidad y con personas que no lo son. Personas implicadas en la hermandad, en el movimiento rociero, en el movimiento asociativo y en el movimiento vecinal. Un grupo que quiere aprovechar en este marco incomparable para darles las gracias por su trabajo, sobre todo por preparar este día. Organizamos esta tarde, que difícilmente se olvidará, sobre todo para mí, porque yo no estoy acostumbrado a hablar, unidos a todos y a todas las personas que pudimos localizar que estuvieron en el primer grupo fundador, o casi, que nos explicaron las primeras vivencias de la hermandad y cómo han servido de base para la conferencia que hoy vamos a dar con un gran símbolo de nuestra entidad, como es Pilar Cantero. Una tarde de recuerdos, a volver a sentir esos principios de ese maravilloso proyecto y esa lucha inicial, esa faena que codo a codo... ¡Qué nervioso estoy! Esa faena que codo a codo, ese ayudarse unos a otros, esos inicios que siempre fueron difíciles de superar, pero que entre todos, con trabajo y con fe de la Virgen, bueno, fueron saliendo adelante. Veinticinco años que ya empezamos, que bueno, que empezamos, que lo celebramos, empezamos a celebrarlo en diciembre presentando nuestro cartel y tenemos otros muchos, muchos actos para hacer durante todo el año. El pasado domingo se hizo una pasarela flamenca y, bueno, que son de las primeras que se organizan aquí en la ciudad. Quiero aprovechar este momento para invitar a todo el mundo al resto de actos de celebración del 25 aniversario, principalmente el próximo día 4 de mayo en el Teatro Monumental que haremos el pregón rociero y seguirá un concierto. El pregón indica que se acerca el rocío y eso es cuando se acerca el rocío se nos ponen los pelos de punta. El alma, bueno, nos va a mil y se nos entrecorta la respiración como yo estoy ahora mismo, o sea que... Y es que el rocío es nuestra razón de ser, de existir y somos una entidad mariana. Pero el tiempo de la entidad es convivencia, es cohesión social, de participación activa y en nuestro entorno más cercano. de generación de ciudadanos y forma parte de esta fantástica ciudad que nos acoge a todos, tal como hizo con miles y miles de andaluces y andaluzas en medio siglo atrás con nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Qué es Mataró? Nos queremos porque es nuestra ciudad y eso nos ofrece a nuestro cuarto de siglo para devolver a algo que muchos nos han dado durante este tiempo. Muchas gracias a todos y a todas y por su atención y bueno, y ya está. Aplausos 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 Benvinguda del presidente de la Armandad de la Divina Pastora es el momento que le doy la palabra a una persona muy especial que la va presidir durante mucho tiempo y que a todos la conoció muy bien y que estoy seguro que nos va a ilustrar muy bien estos 25 años a través de su vivencia y que nos servirá a los que la conocen para conocerla más y a los que no la conocen para conocerla un poco. Pilar, cuando quieras. Buenas tardes. Gracias, señor alcalde, amigo David Bote. Gracias, hermano Sebastián, presidente, espero por muchos años de la hermandad. Señoras y señores regidores, amigos y amigas de la comisión del 25 aniversario, hermanas y hermanos de nuestra querida Divina Pastora, amigas y amigos de otras entidades, tanto andaluzas como otras múltiples culturas de la ciudad, amigos y padrinos de la hermandad de Pineda de Mar, es un placer para mí poderos ver hoy aquí. 25 años de la hermandad, hermandad que a pesar de ser de gloria, muchos de los años han sido de penitencia, años muy duros, pero hemos sido fuertes, esa fuerza que a veces no sabe de dónde sale, eso es y ha sido la hermandad Divina Pastora de Mataró. Casi que podría acabar aquí mi participación, pero no, no quiero, sería injusto, tremendamente injusto, con los cientos de personas que han pasado por la hermandad. y sería injusto con los buenos momentos emotivos y alegres satisfechos del trabajo hecho y sería injusto con la huella cultural que hemos dejado en la ciudad, cultura catalana de raíces andaluzas, pero cultura en mayúsculas. Son 25 años de hermandad, son 25 años de ciudadanía, 25 años de mataronismo, 25 años de Divina Pastora, 25 años de Mataró, 25 años en los cuales hemos estado en cuatro sedes diferentes. Empezamos en Ramón Berenguer, aquel primer año toda ilusión, toda fuerza, mucho trabajo, duro, durísimo, tan duro que te daba fuerza a la vez que te decaía, sentimientos encontrados, se nos auguraba poco tiempo. Tan y tan duro fueron aquellos primeros momentos, no se nos escapa que la mayoría de los fundadores venían de la hermandad de Mataró, una escisión muy grande que hubo en su momento, pero rápidamente se nos sumó mucha gente, gente con raíces andaluzas, gente con sentimiento mariano, gente que simplemente pasaba por allí, vio movimiento, jaleo, buen rollo y entró, preguntó y en dos días se sentía como en casa. Todo esto en construcción, con mil horas de trabajo, sin dinero, teniendo que pagar muchas cosas, hacía que no todo fuera un camino de rosas, que somos humanos y los humanos nos enfadamos, sobre todo con el que está a nuestro lado, con él o la que compartimos miles de horas. Con cariño recordamos los momentos que había que recoger dinero para las primeras cortinas, vamos, que teníamos que recoger dinero para todo. en una famosa hucha lo recogíamos, una hucha que aún no sabemos cómo desapareció, pero eso no fue problema, empezamos a hacer festivales y cómo no, había dinero, vendíamos la comida que preparábamos en casa y llevábamos para sacar unos duros. Otros hermanos y hermanas se sumaron al ser invitadas a ese primer rocío, eso hacía sumar a la gente, ir a un rocío es engancharse a esto de por vida, es un imán inigualable y la mayoría nos sumábamos todos con un pelín o con muchín de disconciencia, mucha lucha, poco dinero y pocas horas, pero éramos jóvenes, con familias en construcción y con la fuerza y el amor a la Virgen nos podía. En general, las ganas de participar, formar parte de una entidad, de hacer ciudad, de las entidades que hacemos muchas ciudades. Somos generadoras de democracia allá donde vamos, una entidad da vida, es diferente, se genera comunidad, nosotros lo conseguimos en esa zona de Cerdañola, estuvimos poco tiempo, pero no nos fuimos muy lejos, cambiamos a la calle Mayor, pero tal y como le ha pasado a mucha gente y a muchas entidades, no fuimos bien vistos por los vecinos, tuvimos que marchar en pocos meses y fuimos, gracias a la ayuda de mucha gente, especialmente del amigo Remi, Remigio, al local donde hemos estado más tiempo, la famosa guardería, el semisótano de Valdomervila, tercer lugar en menos de tres años, algo que podría haber matado a cualquier otra entidad, a nosotros aún nos hizo más fuerte, otro traslado, otra adecuación de local, pero bueno, ¿y qué? Más trabajo, más fuerza, más hermandad, porque a todo esto íbamos creciendo cada vez, éramos más y eso que le gusta decir a los sociólogos, que ese crecimiento conjunto en familia, ese crecimiento no solo como entidad, sino como familia, todos sabíamos los nombres de todos, los nombres de los hijos, las hijas, todos sabíamos los cumpleaños, los bautizos y entonces no había Facebook. Es el mejor crecimiento de la manera como en los pueblos de antes y ese crecimiento lo era también en valores, el respeto al próximo, al compañero, en ayuda al de al lado, en el trabajo conjunto, en la educación, en la tolerancia, en la honestidad, la lealtad, la empatía, la dignidad, la dignidad que tenemos los pobres para hacernos valer, la dignidad que hacen cosas, pero si hacerlas bien, todo muy digno. Y a pesar de que las entidades católicas, como muchas otras, parece que seamos cerradas, que seamos sectas, rápidamente, a todos los que entraban se les demostraba que no era así, que éramos algo diferente, más allá del amor a la Virgen, más allá a la creencia del Rocío. Tengo que ver un poquito de agua. Un poquito y la que va a falta. Sí. En la guardería, en el local de la calle Valdomérvila, tuvimos los años de asentamiento de la hermandad. Los hombres de la hermandad se encargaron de poner el suelo que no tenía, de pintarlo, de hacer una cocina, los vestuarios, la barra, todos trabajando para adecuarlo, digno de recordatorio, un auténtico bombazo en la ciudad. En aquel momento fue el concierto de Ecos del Rocío. Solo unos locos y locas como nosotros nos atrevíamos a meter en aquellos años a Ecos del Rocío en un local de poco más de 100 metros. Ahí lo dejó. Después de unos primeros años durísimos, todos son buenos recuerdos. Una entidad es algo que da vida, que ofrece mucho más, mucho más, mejores momentos que peores y que la mente es inteligente y selecciona los mejores siempre. A los dos años se vio la luz, se consigue oficialmente ser hermandad rociera, algo que en otros ámbitos, en otro tipo de entidades es sencillo, solo hay que cumplir con los estatutos que hacen los socios fundadores. En el movimiento rociero no, por mucho que fundes, que tengas tus estatutos, que los cumplas, siempre perteneces a un mundo en el cual hay que cumplir muchas reglas por el bien de todos. Ser hermandad rociera no es ser cualquier cosa, tener y sacar un sinpecado no es cualquier cosa. Al principio, al no tener sinpecado no teníamos hermano mayor. Imaginaros la seriedad del tema. La seriedad de la normativa, que para eso está, para cumplirla y hacerla cumplir. Nosotros pudimos entrar como hermandad rociera algo más tarde de lo que nos hubiera gustado, pero entramos y lo hicimos para siempre. Y lo hicimos y es tiempo de agradecimiento por las dos hermandades que nos avalaron, la hermandad de la Esperanza y la hermandad de Pineda. Aprovecho para saludar a su presidente que hoy nos acompaña. El señor Gavilán, el señor Romero, Manolo Romero, dos personas que nos ayudaron muchísimo en la hermandad y pertenecieron a la hermandad de Pineda, por desgracia, no están en este mundo ya. Nos ayudaron y nos siguen ayudando, gracias. Muchos años haciendo el camino juntos, muchos años de convivencia. Aquellos momentos, muchos sentimientos en torno a la Virgen, en torno a dos sin pecao, hermanados para siempre y la facilidad para entrar en FECAC trabajando conjuntamente, primero con García Prieto y ahora con Daniel Salinero. Hoy nos acompaña su vicepresidente. La fuerza de todo el movimiento andaluz en Cataluña, visualizando en tres momentos del día, el día de Andalucía, Feria de Abril y Rocío. Ningún otro movimiento en Cataluña, ninguno y hablo con conocimiento de causa. Es capaz de movilizar a tantísima gente en tres movimientos durante el año. Muchos movimientos a los cuales respetamos al máximo hacen grandes demostraciones de fuerza popular una vez al año, posiblemente dos. Solo el movimiento andaluz es capaz de hacer tres grandes movilizaciones al año, contando las participaciones por miles de decenas de miles de personas. Y eso es con el granito de cada uno de nosotros y de nosotras y con el gran acumulado que es la FECAC. déjenme en que recuerde nuestra primera participación en la Feria de Abril con la caseta, la famosa cordobesa, una caseta que compramos en Córdoba, por eso la llamamos cordobesa. caseta concebida para ponerle todos los dos y nosotros, con nuestra inexperiencia, le pusimos chapa. Pues bueno, como no podía ser de otra manera, la carpa se vino abajo a las pocas horas de inaugurar la feria. Otro drama a la divina pastora. Pues como nuestro lema es que las adversidades se crece, vino el amigo Paco Mollina con su camión y levantó la caseta y se pudo arreglar, participando en aquella Feria de Abril, luego en la Romería de Mataró, en el Rocío, prácticamente en poco menos de un mes. Hemos tenido dos sin pecados. Nuestro primer sin pecado de mediados de los noventa, gracias a Antonio Maldonado de la Hermandad de las Marismas de San Adrián del Besós, que lo hizo junto a su mujer Monse. Sin pecado que bendecimos el 2 de noviembre de 1998 en el Colegio de Cirera, en un acto multitudinario, asistieron todas las hermandades de Cataluña y los nervios, la emoción del momento nos pudo. Gran día. Bueno, gran día como está en esta hermandad. Nada sale al 100%. Nos llovió, pero ello nos hizo que perdiéramos la sonrisa de la cara. ¿Se dan cuenta ustedes, tal y como les decía al principio, que nuestra historia va ligada a la ciudad? Nuestra sede siempre en Cerdañola de Mataró. Nuestra parroquia, la Sagrada Familia de Cirera. Nuestro primer sin pecado bendecido en el patio de la escuela de Cirera. Siempre haciendo ciudad. Por eso llevamos en nuestro nombre la ciudad. Estamos hermandados básicamente con entidades de la ciudad. Trabajamos conjuntamente con la hermandad de los Nazarenos, con la hermandad del cautivo, con el colectivo de la parroquia de Cirera. Activos llevamos una década en el plan integral de Cerdañola, en la taula de entidades de Cerdañola. Somos fundadores de la misma de la muestra de entidades. Y cada año, cada año, desde hace casi una década, acogemos en nuestra sede las dos celebraciones anuales de la Asociación Virgen de las Maravillas, los queridos murcianos. Además, de los actos del CEMI, ¿saben ustedes qué es el CEMI? Pues es una entidad ligada a la música dignísima de la ciudad. No les digo más. Si quieren saber más, vengan a su próximo acto, les gustará. Y un emotivo saludo al Guti, que está malito. No sé si está por aquí, pero un saludo. divina pastora de Mataró, dos nombres ligados, el último cuarto del siglo, y lo quisimos ligar definitivamente en el año 2007, a partir del conocimiento de nuestra situación por parte del alcalde en aquel momento, señor Antón y Barón, y con las gestiones de los regidores, señor Viler y señor Basas. Llegamos a un acuerdo para trasladar nuestra sede a Torre Campalagüez. Todo un símbolo en el barrio, un lugar que forma parte del imaginario de los cerdañoleros y cerdañoleras de toda la vida, pero que gracias a nosotros con nuestro cuidado esmero se mantiene bien cuidada y puede ser visitada por la gente del barrio y de la ciudad. Y ya nos gustaría que se le diera el valor cultural y turístico como reclamo de la ciudad. Ahora ya, doce años después, la mitad de nuestra existencia, no se entendería una hermandad divina pastora fuera de la Torre de Campalagüez, ni una Torre de Campalagüez sin la divina pastora de Mataró. ¿Verdad que no? Y nuestra vida ligada en la parroquia de la Sagrada Familia, es decir, era desde siempre, primero con el Padre Jesús, después con Joaquín Brustega y desde hace ya una década aproximadamente con el Padre Ramón. El Padre Ramón, que no conocía mucho del Rocío, el Movimiento Andaluz, pero ahora lo hemos hecho un experto. Lecciones de la vida. Hemos participado y participamos en la actividad del colectivo de la parroquia. Encuentros, jornadas de reflexión, misas mensuales, recogidas de alimentos, serían algunos ejemplos. Hemos participado en diversos hermanamientos con varias entidades y diversas procedencias con los nazarenos de Mataró, tal y como comentábamos antes, con el cautivo también de Mataró. Con los cuales participamos cada año en las fiestas del Carmen, de la Virgen del Belén, de Palma del Río, en Córdoba, y hemos tenido relaciones directas y muy emotivas con las hermandades de Villamanrique, de La Puebla y de Analcázar y el Círculo Andaluz de Frontiñán. Y aunque no sea directamente con sus entidades, sí que hemos tenido una relación especial con la Roda de Andalucía en Sevilla. Hay algo más mataroní en el corazón y en nuestra casa. Y nuestra casa han estado, pues ahí hemos estado, en nuestra casa una multitud de ocasiones. La Roda, Los Rodeños, otro colectivo, otro pueblo ligado a nuestra hermandad. Y gracias a ellos, gestiones, pudimos conseguir nuestro segundo sin pecado, el actual nuestro sin pecado, que con orgullo llevamos desde el día 28 de marzo del 2008. Esta vez, la bendición fue en nuestra entidad. Aquel día, con casi 500 personas, volvimos a sentirnos orgullosos de nuestra faena, de nuestro trabajo en comunidad, codo con codo, tres días de multitud, de invitados, de amigos, de participación activa de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Sevilla. En este caso, esta obra de arte fue obra del señor Benjamín en su taller de bordados de bollullos de la migración en la provincia de Sevilla. ¿Han visto ustedes cómo se hace un sin pecado? Un ejército de mujeres bordando, cosiendo puntada a puntada como detalle que luego paseamos por toda Cataluña. costó conseguirlo. Algunos humanos nos dejaron por el camino y no pudieron ver este sueño hecho realidad. Ramón, Pedro, especialmente andaban obsesionados con este sueño, no pudieron verlo, pero seguro que allí donde estén lo celebrarán con nosotros. un recuerdo en este momento a todos aquellos los que nos han dejado por el camino. Normal, 25 años de vida ya se han marchado con la Virgen. Iniciamos una nueva etapa en la que ahora en nuestro Ecuador cumplimos 12, 13 años. Nos encontramos en una de nuestras épocas doradas. En diez meses inauguramos una nueva sede. Es un espacio único y especial, envidiado por todas partes, muy indicado para el movimiento rociero. También bendecimos nuestro sin pecado nueva enseña. Nos hacíamos mayores, llegamos a nuestra madurez en pleno estreno y por partida doble. Como os decía, de la mano de la Administración más cercana, el Ayuntamiento de Mataró, por ello me gustaría nombrar a todos los regidores de cultura de estos años y espero no dejarme a ninguno. Carmina Benito, Remigio Herrero, Jaume Grapoera, Sergi Penedés, Marcel Martínez, Kim Fernández y Nuria Moreno. Hemos participado en la cabalgata de Reyes, en la Rúa de Carnaval, en varias fiestas del barrio. Hemos hecho participar a mucha gente en nuestro rocío, en los Día Andalucía, así como la Romería de Mataró. Y a nivel cultural hemos aportado un coro, nuestro coro, nuestro querido coro. Desde el primer responsable, Rafi, cuando éramos 34 personas en el coro, hasta la actual, con más de una docena de componentes, con Monse como responsable. Entre medio han llevado el coro Remen, Enrique, Tere y luego a Solay. Y finalmente con su hermana Monse, que es la actual responsable. Un coro es lo más visible y hay que cuidarlo. Esto da una explosión de cultura y hay que mantener. ¿Tanto se seca la boca aquí, en este ayuntamiento? ¿Y por qué no has venido a los plenos? Pues, no me invite a ningún pleno. Esto se tiene que avisar antes, señor alcalde. Gracias. Y no solo hemos tenido relación con los concejales de cultura, también con los alcaldes. También quiero nombrar a los alcaldes. Manuel Mas, Joan Antonio Ibarón, ambos se han excusado por motivos familiares. Joan Mora, aquí presente, y David Bote, también presente, claro. Y aprovecho para felicitarle porque hoy es su cumpleaños. un cumpleaños feliz. Lástima que ya son algunos más que 25. Quería nombrarlos porque siempre hemos trabajado codo con codo, con unos más y con otros menos, la verdad, pero siempre hemos trabajado conjuntamente y con lealtad. Seguiremos haciéndolo, somos ciudad, llevamos el nombre de nuestra ciudad y lo hemos llevado ya a 24 rocíos, a nuestro momento más importante. Sobreponernos a las pérdidas más duras que se pueden tener, eso, eso es la Virgen, la que nos da fuerza, cuando más la necesitamos, la que nos ayuda. A ella hemos ido a verla varias veces como entidad, en diversas excursiones y convivencias y a prorrogar nuestro contrato con ella por muchos años. Y a ella iremos a verla este año en el traslado, que cada siete años se hace desde la aldea del monte. Allí estaremos y hasta allí llevaremos el nombre de nuestra ciudad. Bueno, ya para acabar, ya lo ven ustedes, toda una vida, todo un cuarto de siglo de hermandad, de entidad, de generadores de democracia, de generadores de valores, de generadores de cultura, de generadores de andalucismo, mantenemos las esencias de educación, de crecimientos unidos, de cristianismo, de catolicismo, de marianismo, de convivencia, pero sobre todo, como les decía, de mataronismo. Nuestra medalla así lo cerciora. Escogimos los colores con los que se relaciona a la ciudad, el amarillo y el negro, los colores históricos del club de fútbol de la ciudad, el centenario de Mataró. Fue el color escogido para llevar colgado al cuello un gran símbolo de nuestra ciudad, para llevar siempre su nombre. Por eso, hoy queríamos estar aquí, en la casa de todos, el ayuntamiento, para decirle a la ciudad que la hermandad, nuestra señora del Rocío, divina pastora de Mataró, cumple un cuarto de siglo, que goza de buena salud, que aquí estamos y aquí estaremos en el 2044, celebrando nuestro medio siglo. Ah, y por supuesto, en aquellos momentos nuestra sede será la Torre Campalagüet. Gracias por vuestra asistencia, especialmente a los hermanos y hermanas de mi hermandad, también a los que ya no lo soy, pero nos habéis ayudado a nosotros a hacer esta conferencia de hoy, con vuestras explicaciones, con vuestras vivencias. Gracias, señor alcalde, por abrirnos la casa. Gracias a los regidores por acompañarnos. Gracias, señor presidente, mi presidente, y a toda la comisión del 25 aniversario por pensar en mí para esta responsabilidad. Espero no haberles defraudado. Muchas gracias a todos y viva la Virgen del Rocío. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Virgen del Rocío! 25 años haciendo camino, una devoción codo con codo con una ciudad, Mataró. Aciertos, vivencias, obstáculos, toda una vida en movimiento y haciendo crecer nuestra ciudad. 25 años de hermandad, hermandad hecha de hermanos y de hermanas, en otras palabras, de convivencia y de comunidad. ¡Qué importante! Las ciudades fuertes son las que colaboran, las que se unen, las que cuidan su identidad. 25 años, pues, haciendo, creando vínculos y, por lo tanto, haciendo más fuerte y resiliente nuestra querida y amada ciudad. 25 años de cultura, de riqueza, de hacer más plural, rica y diversa nuestra querida ciudad. 25 años de raíces, de orgullo rociero, de un mundo que no se olvida, de otro que acoge, de mundos que se encuentran, se enlazan, para multiplicar prosperidad y futuro. Así, para acabar, dejadme, dejándome muchas cosas por decir, muchos atributos, más virtudes, resumo en 25 años, mucho, sin duda, muchísimo. Así, pues, desde el corazón de la ciudad, desde su salón de plenos, gracias, en nombre de Mataró. Por cada oración, por cada paso, por cada canción del coro, por cada candela, resumiendo, por 25 años de hermandad haciendo más grande nuestra ciudad. Gracias y felicidades y por muchos años más, 25, 50 y los que hagan falta. Y gracias y felicidades a los que están y a los que no están por haberlo hecho posible. Gracias, felicidades y dos deseos. El de seguir compartiendo camino, este año espero, sin ir más lejos, que yo también me apunto a lo del traslado. Y el de volver y volver y volver al rocío, al camino, tantas veces como sea necesario. El mundo y la ciudad así lo necesitan. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. ¿Es un regalo cumpleando? No. Es un regalo para la ciudad. Ah. Gracias. Gracias.